La BN Merita Universidad de Costa Rica les da la cordial bienvenida al Foro de Derecho a la comunicación y nuevas tecnologías. Esta actividad se enmarca en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el pasado 3 de mayo, y es organizada por el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública, PROLED, con el apoyo del Programa Social de la Información y el Conocimiento, PROCIC. Ambos de la Universidad de Costa Rica, junto al Colegio de Periodistas de Costa Rica y el Observatorio de la Libertad de Expresión. Iniciaremos la jornada con la conferencia sobre Derecho a la Comunicación y Nuevas Tecnologías. A cargo del Dr. José Luis Benítez, jefe del Departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, de El Salvador. El comentario estará a cargo de la señora Giselle Bosa, abogada y periodista, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública. Seguidamente, tendremos la mesa redonda titulada Libertad de Prensa, Fortalecimiento Democrático y Nuevos Medios. Y a partir de la una y media de la tarde, desarrollaremos la mesa redonda denominada Digitalización de la Radio y Televisión en el País. De seguido, tendremos la exposición del Dr. José Luis Benítez, a quien invitamos a pasar. Bien, buenos días tengan todos y todas. Gracias por la invitación a compartir unas reflexiones esta mañana en este encuentro que está enmarcado, como se mencionaba, en el Día Mundial de Libertad de Prensa. Bueno, en la programación que tienen ustedes de este encuentro, que está enfocado en este tema, precisamente de Derecho a la Comunicación y Nuevas Tecnologías, voy a tratar de hacer un esfuerzo de, diríamos, sintetizar algunos elementos que me parece son importantes desde la perspectiva del derecho a la comunicación y la relación con las nuevas tecnologías, pero haciendo un énfasis en que este es un tema muy amplio y que, obviamente, lo que yo voy a abordar creo que son algunas implicaciones, obviamente hay muchas otras que no van a ser posible que las desarrolle, pero seguramente aparecerán en otros temas que van a ver ustedes en este día. Así que, nuevamente, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes en la universidad y poder compartir estas reflexiones. Bueno, comencemos un poco hablando sobre cuáles son los antecedentes de este término Derecho a la Comunicación. Hay quienes plantean que, bueno, es algo nuevo totalmente y que se está comenzando a hablar del Derecho a la Comunicación de una manera inédita en el pensamiento de la comunicación, de las relaciones también de otras áreas vinculadas a la comunicación, como la ciencia jurídica o, digamos, la parte sociológica, etc. Pero hay un autor interesante, un señor francés que se llama Jean de Arcy, que fue pionero de la televisión francesa, que ya en 1969, hace más de cuarenta y pico de años, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco años, decía, vendrá el día en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tendrá que incluir un derecho más amplio que el derecho del hombre a la información. Este es el derecho de los hombres a comunicarse. Y yo creo que en esta frase, y hay varios autores que en los últimos años, diríamos, han retomado la reconstrucción. De hecho, hay un autor ecuatoriano que ha hecho un libro que se llama La Reconstrucción del Derecho a la Comunicación, Rommel Jurado, y él dice, bueno, quizás uno de los pioneros que nos ayudan a pensar este concepto de derecho a la comunicación ha sido este Jean de Arcy, que ya hace varios años decía, a lo mejor vamos más adelante a ampliar este concepto de los derechos del hombre a la información por el de comunicación. Como ustedes saben, y la mayoría de los que están aquí, yo creo que son estudiantes, profesores, profesionales de comunicación, de periodismo, y sabemos que la parte inicial, ¿verdad? Yo a veces cuando tengo alguna materia, sobre todo a gente que no es directamente comunicación, siempre los pongo a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Ok, definamos qué es información y definamos qué es comunicación. Y yo creo que todo el campo de nuestra relación profesional y trabajo profesional tiene que ver con estos dos grandes conceptos, ¿verdad? Información y comunicación. Y si uno hace ese ejercicio, yo creo que alguna vez ustedes seguramente lo han hecho, casi sin duda, digamos, la tendencia y el consenso es, el de comunicación es más amplio, abarca más, integra más, es más un proceso, es más, ¿verdad? Es más diálogo, es más interacción, es más participación, la información es más, ¿verdad? Unilateral, es más transmisión de datos. Entonces, yo he hecho, como les repito esto, con varios estudiantes o grupos de personas y aunque no sean expertos, llegan a la conclusión, sí, comunicación es más amplio que información. La información está incluida, pero es más amplio el concepto de comunicación. Entonces, creo que por ahí está esa intuición también de este autor. Pasemos a la siguiente. Y la siguiente referencia importante que viene de este concepto del derecho a la comunicación tiene que ver con un famoso informe que se llamó el informe McBride, precisamente porque fue uno de los coordinadores de este informe que fue a propuesta de UNESCO en 1980 que se llamaba Un solo mundo, múltiples voces. Es un referente fundamental del pensamiento y de lo que se ha trabajado en comunicación, ya no en América Latina, ¿verdad? Porque este informe McBride era un informe mundial y era una discusión en aquel momento sobre lo que se llamaba el nuevo orden informativo, el nuevo orden de la información y la comunicación. Algún estudiante de comunicación a veces sí lo hemos, digamos, como se dice, lo hemos pillado que no sabe del informe McBride, ¿verdad? Y entonces creo que sí es importante tener ese referente desde el punto de vista de dónde viene la discusión. Y aquí el papel de UNESCO fue fundamental, ¿verdad? Este informe McBride fue impulsado por UNESCO y como ustedes saben o habrán escuchado, este informe generó problemas justamente porque algunos países se retiraron de UNESCO a partir de lo que aquí se estaba planteando, ¿verdad? Porque dijeron, bueno, a ver, es que ustedes nos están planteando algo que nos afecta como países, específicamente Estados Unidos, que fue uno de los países que más se opuso a una visión en la cual se empujaba esta idea de que hubiese más voces. Entonces, en aquel momento se estaba centrando bastante la discusión en las agencias de información, ¿verdad? Es decir, cuáles eran las agencias de noticias en el mundo, cómo el mundo se representa, por lo tanto, desde estas salas de redacción. O dicho de otra manera, ¿quiénes son los que cuentan lo que pasa en el mundo? Bueno, son cinco agencias, básicamente, digamos, simplificando, eran básicamente cinco agencias de noticias las que nos contaban el mundo. Y entonces, esta reflexión, como digo, fue muy polémica, pero sentó otras bases importantes. En aquel momento ya se planteaba entonces ese derecho. Y luego pasamos a un tercer momento, que es esta autora, Safon, plantea que el derecho a la comunicación reclama la existencia de espacios tecnológicos y sociales abiertos para el intercambio de información, el debate y el diálogo democráticos, que faciliten la construcción de consensos imaginarios, colectivos, materialicen la participación y fortalezcan la ciudadanía. Y aquí me parece que es importante, en este planteamiento de esta señora, Safon, que el derecho a la comunicación está muy relacionado a esta nueva emergencia de los espacios tecnológicos. Y como ella va, hay un artículo que se los recomiendo de esta autora, que está en internet, se llama El derecho a la comunicación, un derecho emergente, que está publicado por la Fundación Frederick Eber. Ella es una colombiana que hace un artículo muy interesante sobre, digamos, un desarrollo de cómo es que surge el derecho a la comunicación como concepto. Pero en esta línea, digamos, Safon también le da esta importancia a las nuevas tecnologías de la información, o dice ella, dada la importancia de las nuevas tecnologías de información y comunicación para la sociedad, el acceso en condiciones de igualdad material a la información y al conocimiento producido por las mismas, debe convertirse en un derecho subjetivo de todas las personas que no puede simplemente estar sometido a las leyes del mercado y que requiere de una protección jurídica específica. Y aquí me quiero detener en este punto. Es decir, lo que ha, yo creo, desarrollado esta visión del concepto de derecho a la comunicación, no solamente es que hay cambios importantes, como vamos a analizar, obviamente el Internet, que nace en 1995, básicamente, y luego lo que genera las nuevas tecnologías de información y comunicación, la emergencia de los teléfonos celulares, todos los programas que supone Internet, luego la Internet, ¿verdad?, que llamábamos antes Internet en general, luego se habla de la Web 2.0. Y eso va a revolucionar muchas cosas en la manera en que se pensaba, todos estos temas de información, de acceso a la información, de libertad de prensa, como veremos en la relación de los conceptos. Entonces, todo ello está planteando una nueva realidad en la cual, desde el punto de vista jurídico, dice, hay una necesidad de una protección jurídica específica que podríamos planteárnoslo en este concepto de derecho a la comunicación. Hacemos a la siguiente. Y luego tenemos esta cita de Néstor Buso, que es un argentino, que creo que ha estado por aquí también, me decía Giselle, que ha trabajado con otra gente, ¿verdad?, todo el movimiento del derecho a la comunicación en Argentina, sobre todo esta ley de medios de servicio de comunicación audiovisual, que ha sido muy polémica y que ha generado una nueva visión sobre el derecho a la comunicación en Argentina. Pero él dice, abordar la comunicación desde un enfoque de derechos humanos implica superar una visión meramente instrumental y exige subordinar las consideraciones de negocio al respeto a otros derechos y al interés público. Y aquí, si se fijan, reitera lo que antes decía Zafon. Es decir, digamos, estamos en un mundo donde la comunicación se ha entendido como negocio, o dicho de otra manera que a veces les parece a algunos que es muy ofensiva decir eso, se ha visto, digamos, la comunicación como algo que es privado. Las empresas de televisión, de radio, son empresas que hacen de la comunicación un área de negocio, un área de inversión, un área de desarrollo. Entonces lo que emerge en los últimos años con fuerza es que necesitamos justamente un enfoque de la comunicación desde los derechos humanos. Y ahí cambia esto, ¿verdad? Porque entonces plantear que la comunicación no es exclusivo de las empresas, que no es exclusivo de los medios privados, sino que es un tema de todos y de todas, es entrar al tema de los derechos humanos al respeto a otros derechos y eso cambia. Y eso cambia fundamentalmente el enfoque de la comunicación. Y yo creo que eso, me parece a mí, y conversábamos con Giselle en este tema también, es justamente donde entra la, digamos, la interpretación diferente de entender la comunicación, cómo lo entienden los empresarios de medios y cómo lo entendemos desde un enfoque de derechos humanos donde no se niega que hay necesidad de que existan empresas de comunicación y que tienen el derecho, pero no es lo único, no es lo único. Y yo creo que lograr ese cambio va a ser lo fundamental para poder ampliar el concepto del derecho a la comunicación. Pasemos al siguiente, a ver si... Creo que ahí viene un video, ahí. Regrésalo y ahí hay... Tienes que hacerle clic, ahí. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Al fin del milenio vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir, por vivir no más. Como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños en la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición compradora. La justicia y la libertad, hermanas siameses, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse. Volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La perfección, la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última, y cada día como si fuera el primero. Bien, en ese pensamiento, en esas palabras de Eduardo Galeano, como él lo refleja, el derecho a la comunicación no se puede entender fuera de los derechos humanos, y como lo planteaba ahí, referido a una serie de derechos fundamentales, del acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la libertad, fundamentalmente. Entonces, creo que es una elaboración muy bonita, que no hace falta comentar más. Para seguir en este análisis, entonces, yo creo que es importante, y este artículo que les recomendaba, de la señora Zaffon, lo desarrolla ampliamente, es importante entender la relación de estos tres términos, derecho de libertad de prensa, o derecho a la libertad de prensa, derecho a la información, y derecho a la comunicación. Porque precisamente creo que cuando uno está en foros, o en espacios de diálogo, o en espacios de discusión con diferentes actores, ya sean del sector privado, de sectores de gobierno, de organizaciones sociales, a veces se confunden estos tres términos, de manera que no nos ayudan, diríamos, a clarificarnos de qué estamos hablando, cuando se habla de derecho a la comunicación. Yo sí creo que históricamente, también tienen un progreso en su elaboración, tienen un reconocimiento, de hecho estamos hablando del 3 de mayo, como día mundial de libertad de prensa, Día de Derecho a la Información, también existe, se ha planteado en el mes de septiembre, en el mes de septiembre es el, ahorita se me ha escapado, si es el 20 de septiembre, pero es una fecha, un día de septiembre, que se llama el Día de Derecho a Saber, que no tiene tal vez la connotación que tiene el Derecho, o el Día de Libertad de Prensa. Pero cuando hablamos entonces de acceso a la libertad de prensa, tenemos que volver también a nuestras constituciones, tenemos que volver a qué dice la constitución de nuestros países sobre estos temas. Yo no sé en el caso de Costa Rica, cuál es el artículo que tiene la libertad de expresión, ¿cuál es el artículo aquí en Costa Rica? De la libertad de expresión, 28, 29. En el caso de El Salvador, es el artículo 6 de la Constitución. Y si uno hace un ejercicio sin ser abogado, y sin ser tampoco abogado del diablo, solo digo un lector, uno puede leer, voy a hablar del de El Salvador, porque el de ustedes no lo conozco, y entonces dice artículo 6, artículo de libertad de expresión. Y ustedes lo leen y dice, toda persona tiene derecho a buscar, recibir información, a difundirla, etcétera, etcétera. Y luego dice, y nadie tiene derecho a quitarle los bienes a una empresa de comunicación, no se pueden nacionalizar los bienes. En otras palabras, es como dice la referencia a la libertad de prensa, y esto no pasa solo en la Constitución de El Salvador, es garantizar los derechos de la empresa de medios de comunicación. De hecho, bueno, una de las discusiones que yo creo que aparecen con la sociedad interamericana de prensa, la CIP, como ustedes saben, la CIP está integrada fundamentalmente por los empresarios de periódicos. Ellos defienden este tema de libertad de prensa, pero lo defienden mucho desde su visión empresarial. Y por eso, jugando un poco con las palabras, se ha dicho, muchos confunden la libertad de prensa con la libertad de empresa. Que tampoco es que esté mal que haya libertad de empresa, por supuesto que no está mal, pero no es lo único, ni lo más importante, para que exista libertad de expresión. Entonces, bueno, ahí hay un concepto que hay que analizar, las implicaciones, las limitaciones que tiene. Luego, el derecho a la información, que es otro derecho, también constitucionalmente reconocido en nuestros países, pero desarrollado muy poco en una legislación específica. En el caso de El Salvador, nosotros tenemos, justamente el 8 de mayo, cumplimos dos años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y yo estuve en algunos foros hace mucho rato, y algunos abogados decían, no, no hace falta una legislación sobre el acceso a la información, porque ya está en el artículo 6 de la Constitución. El anterior presidente Saca, de El Salvador, que también es un empresario de medios de comunicación, decía, la mejor ley de acceso a la información es la que no existe. Aquí hay libertad de acceso a la información y no necesitamos una ley. Obviamente, era una manera, dijéramos, de hablar sobre una realidad que efectivamente no es así. Cuando alguien iba a pedir información a un ministerio, le decían, no le podemos dar esa información. O incluso, llegaba al extremo de la Corte de Cuentas, de la República, que es la que ve la parte fiscal, que dice en su ley que las auditorías finales serán públicas. Y entonces, yo un día le pregunté a uno de los directores o encargados de esta Corte de Cuentas, le digo, pero mira, aquí dice que estas auditorías serán públicas. Y él me dijo, sí, pero es que no quiere decir que se van a hacer públicos. Quiere decir otra cosa. O sea, como quien dice, mire, que usted no entiende que aquí ese sentido público es distinto a que usted se lo dé a alguien, ¿verdad? Entonces, bueno, a ese absurdo llegamos. Bueno, la ley de acceso a la información en este momento tiene su alta y sus bajas, tiene sus avances y sus limitantes, pero es algo que sí está cambiando fundamentalmente la exigencia de rendición de cuentas, la exigencia al Estado que tiene que ser transparente. Porque pareciera, ¿verdad? Yo creo que eso pasa en nuestros países, que la gente cuando está en el Estado, en las instituciones públicas, se le olvida que son representantes de la sociedad, son representantes del pueblo, como dice la definición fundamental de la democracia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros exigimos acceso a la información o el derecho a la información, estamos nada más que exigiendo algo que por sí debería de ser una obligación de los funcionarios de dar cuenta de lo que hacen y lo que hacen, no solamente en términos económicos o financieros, ¿verdad? Porque a veces también nos reducimos a esa parte de la cuestión económica que evidentemente es importante, ¿verdad? Nosotros estamos justamente en este momento, algunos de ustedes seguramente lo han escuchado en las noticias, en un caso de juicio al expresidente Francisco Flores que ha probablemente malversado 75 millones de dólares, ¿verdad? Y entonces, bueno, es un tema importante, ¿verdad? Porque esos 75 millones de dólares no fueron al Estado sino que fueron a otro lugar y tampoco sabemos dónde está, ¿verdad? No sabemos si está en Costa Rica, vamos a indagar, también dicen que está en Panamá. Pero al final, yo creo que el tema de la corrupción, por ejemplo, es un tema fundamental, este tema del derecho a la información porque nos ayuda como ciudadanía, como sectores, también desde el periodismo a poder tener información importante sobre lo que se hace en el Estado. Y como decíamos, el derecho a la comunicación incluye la necesidad de que exista una prensa libre independiente, incluye la necesidad de que exista acceso a la información pública y también yo diría que la tendencia internacional también está planteándonos la importancia del derecho a saber o la importancia de tener información no solamente del Estado muchas veces sino también de las empresas privadas que tienen función de servicios públicos y que como hemos visto en muchas historias concretas también hay problemas de corrupción, ¿verdad? Es decir, la corrupción no es un problema del Estado únicamente, es un problema social. Bueno, hay corrupción en el fútbol, hay corrupción en la iglesia, hay corrupción en la educación. Entonces, el tema del derecho a la información también nos ayuda a conocer más sobre nuestra realidad en su conjunto. Hacemos la siguiente. Entonces, en esta relación con las tecnologías de información hay varias dimensiones que son importantes vincular con el derecho a la comunicación y qué está cambiando y cómo está cambiando nuestro mundo, nuestra cotidianidad, nuestras relaciones en relación a las tecnologías de información y comunicación. Aquí señalo brevemente tres puntos que hay muchísimos otros que podemos evaluar. Por un lado, la conectividad y espacios de interacción y participación virtual. ¿Verdad? Bueno, desde el surgimiento de Internet y las nuevas tecnologías y el celular, digamos, este concepto de la conectividad y los espacios de interacción virtual son cada vez más reales. Yo hice un estudio hace algunos años sobre el uso de las tecnologías en El Salvador cómo las familias que tienen parientes que están viviendo fuera del país, que son migrantes sobre todo en Estados Unidos, cómo mantienen esta conectividad a través del Skype, a través de llamadas por teléfono, a través del celular. Y una de las cosas interesantes que la gente dice es, bueno, ahora yo ya no me siento tan lejos como antes. A través del celular, pues yo siento que casi mi familiar que no veo hace 20 años está conmigo. Y hay varias anécdotas. Una persona, por ejemplo, me decía, fíjese que yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos y tiene casi 20 años de vivir allá, pero de que tenemos celular me llama todos los días sin falta y me cuenta un chiste. Algunos son malos, me decía, pero ahí está, me cuenta un chiste y me decía una señora, mi hijo igual, mi hijo tiene no sé cuántos años, pero él me llama por teléfono en la mañana y me pregunta ¿y qué está cocinando? ¿y qué va a hacer desayuno? Y entonces, este sentido de la conectividad, y de hecho hay un concepto de una autora francesa que habla de lo que podríamos llamar hoy los migrantes conectados, dice ella. Es decir, tenemos migrantes pero que están conectados, que están conectados por el celular, que están conectados por internet, que están conectados y entonces ese sentido de desarraigo y de movilidad tiene otra dimensión porque están en un espacio distinto pero están de alguna manera vinculados con su familia, con sus padres, con sus hermanos. Pero eso tiene que ver con todas las demás dimensiones de nuestra vida, es decir, la manera en que estamos conectados cada vez a través de las tecnologías del celular, de la tablet, de la computadora, con nuestras familias, con nuestro, como dicen algunos, no sé si a ustedes les pasa, con los jefes en el trabajo, porque mi jefe no me deja tranquilo porque tengo el celular y me ubica donde está, ahora casi que con GPS nos ubica donde estamos. Ese sentido de la conectividad tiene que ver con la familia, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con otros espacios de vida. Las transacciones y relaciones económicas cada vez más son parte de este mundo, es decir, hay muchas cosas que ya no se hacen, declarar impuestos, uno lo hace por internet, chequearse para ir en el avión, se hace por internet, comprar cosas, se puede comprar por internet, pagar, etc. Hay mucho que va hacia una economía, obviamente hay otras cosas que se pueden analizar y evaluar críticamente de la globalización económica y lo que esto supone en términos de movilización de capital, pero en la vida cotidiana sí sabemos que muchas de nuestras relaciones son relaciones y transacciones económicas que se hacen de manera virtual, y eso genera a veces incertidumbre, a veces genera temor, que uno dice, bueno, yo pagué, pero ¿y ahora cómo sé que pagué? Porque yo no tengo aquí nada, ¿verdad? Ningún papel, ninguna prueba de que pagué o que hice esta transacción. Bueno, estamos caminando hacia un mundo virtual en eso que cada vez es más fuerte. Y el acceso al conocimiento y el e-learning o conocimiento, ¿verdad? que tiene que ver mucho con las universidades, con la educación. ¿Cómo accedemos al conocimiento? ¿verdad? Aquí hay muchos temas que pudiéramos desarrollar más ampliamente, pero solamente lo menciono, es decir, todo el tema de lo que se ha llamado la brecha digital, ¿verdad? ¿Qué significa la brecha digital en términos de disparidad de acceso al internet y disparidad de acceso? no solamente en la conectividad, ¿verdad? De qué tipo de conexión a internet yo tengo, sino otra serie de dimensiones de la brecha digital, una de las cuales es muy importante sigue siendo el idioma, ¿verdad? Es decir, si uno no lee inglés, está limitado de conocer o de tener acceso al conocimiento de la más de la mitad de lo que hay en internet está en inglés, ¿verdad? Y los procesos de educación en línea igualmente son sumamente importantes y están transformando nuestras universidades, pero no solamente las universidades, también los centros de trabajo, ¿verdad? Es decir, muchas empresas ya no capacitan a la gente, ¿verdad? que vamos a ir a hacer un taller, sino que trabajan a partir de plataformas e-learning, de autoaprendizaje, que además no solamente es importante como espacio virtual, sino además como reconocimiento de la diversidad que tiene el proceso de educación, ¿verdad? Es decir, no siempre debemos de partir que todos estamos en el mismo nivel, sino que siempre hay alguien que ya sabe algo, que conoce esto y conoce lo otro y este tipo de plataformas lo permite. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cuáles serían para cerrar algunos desafíos para la acción? Hay muchos desafíos en este tema del derecho a la comunicación a las nuevas tecnologías. Aquí hay unas cuatro ideas que son, digamos, claves, me parece a mí, para vincular que hay mucho que hacer en este tema de avanzar en este posicionamiento del derecho a la comunicación. Por un lado, tenemos que tomar en cuenta que mucho de lo que estamos hablando aquí cruza con espacios ciudadanos de información y comunicación, ¿verdad? Los blogs, las redes sociales, sabemos, es un área de desarrollo importante de esta conciencia que en los conceptos de teoría de la comunicación se han planteado desde hace algún tiempo, que no es cierto que solamente existe un emisor y un receptor, sino que al mismo tiempo somos emisores y somos receptores. O como lo han dicho otros estudiosos de este tema, la gente, sobre todo joven, hablando de la brecha digital generacional, la brecha, hablando de esa brecha generacional, los jóvenes que tienen acceso a tecnologías, sobre todo en países más, con mayor acceso a tecnologías como Estados Unidos o Europa, tienen mucha más producción de lo que nosotros producimos a nuestras edades, ¿verdad? Es decir, hoy en día un niño de 4, 5, 6 años puede hacer un video, toma fotografías y lo sube al YouTube y eso para él es como para nosotros era pegar un pedacito de cartulina con otra y esa era nuestra producción. Bueno, hoy para eso es otro mundo. Entonces, el nivel de producción que tienen las redes sociales, los contenidos en Facebook, en Twitter, en todas estas otras redes sociales, hace que estemos frente a un mundo donde hay más producción de información y más espacios de comunicación interpersonal que antes y eso tiene que ver como decíamos con todo esto del derecho a la comunicación. Las tecnologías de información y comunicación y movimientos sociales, la construcción de redes locales y globales, sin duda ninguna algo importante que tienen las tecnologías de información y comunicación es las posibilidades que le da a los movimientos sociales para fortalecerse como movimientos sociales. Claro, el movimiento quizás ambientalista es uno de los que se pone como referencia, Greenpeace como una ONG mundial que tiene un impacto tremendo en la conciencia mundial sobre temas medioambientales quizás es uno de los referentes que siempre se menciona por su creatividad y por su capacidad de impacto pero la diversidad de medios de tecnologías también es fundamental para nuevos movimientos sociales. Yo creo que en este tema también y lo hablábamos con los colegas de aquí de Costa Rica es también otro desafío como fortalecer usando estas tecnologías este tipo de movimientos también por el derecho a la comunicación. La convergencia de contenidos periodísticos y de opinión ahora esto es todo un tema importante que está transformando las salas de redacción y discusiones que tienen en el mundo del periodismo algunos dicen que si van a desaparecer los periodistas o no porque ya no se necesitan en Twitter uno tiene más rápido la información que en el periódico entonces claro lo que está pasando es una serie de cambios y transformaciones importantes pero el periodista sigue siendo importante en la medida que tenga capacidad de leer y de integrar estos elementos en su trabajo y la digitalización de la radio y la televisión de lo cual ustedes van a hablar entiendo en el programa que veía que también nos plantea otros desafíos nos plantea otros desafíos porque a veces yo tengo la impresión que sobre todo los jóvenes y aquí hay algunos cuando uno habla mucho de estos temas del acceso a la radio la televisión se quedan así como estos están como en la edad de piedra más o menos el internet es el problema la radio y la televisión pero bueno en realidad es esto con lo anterior es con la convergencia es decir como sabemos y es la amenaza más seria que uno le puede hacer a un joven o sobre todo a los adolescentes que le va a quitar el celular de castigo bueno eso si es serio ahí no se puede hacer esa amenaza entonces pero al final lo que está pasando es que todo eso está integrado ya no podemos pensar la radio y la televisión como algo por allá los periódicos como algo por allá no es decir todo está integrándose en todos estos elementos de posibilidades pasemos al siguiente entonces al final como dice Néstor Buso retomando algunas ideas de Néstor Buso yo creo que el desafío para avanzar en el derecho a la comunicación y las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías pasa mucho por esto de sensibilizar a la opinión pública sobre estos temas y por eso hablamos hace un minuto sobre cómo se ponen defienden posturas más desde sectores empresariales desde sectores políticos que no son digamos honestos en lo que están planteando sobre el derecho a la información el derecho a la libertad de prensa a la comunicación hay necesidad de hacer más foros como estos generar espacios distintos académicos con organizaciones sociales con periodistas ayer en el foro de la UNESCO hablábamos de esto yo tengo ahorita todavía por un par de meses más la presidencia de la Asociación de Periodistas de El Salvador y yo les decía bueno yo creo que un sector importante con el que hay que trabajar este tema es con el periodista porque muchos periodistas ven esto como algo extraterrestre ¿verdad? dicen pero ¿y qué tiene que ver los medios y la libertad de medios y que existan medios comunitarios y que existan medios públicos ¿qué tiene que ver conmigo? bueno tiene que ver todo ¿verdad? el periodismo va a ser más independiente más libre más plural y más posibilidades de trabajo y de realización profesional a medida que tengamos un sistema de medios amplio libre y plural hay que construir propuestas colectivas se fue la imagen pero no importa hay que construir propuestas colectivas promover la participación ciudadana para buscar una democratización de contenidos y conocimientos en el acceso en la propiedad y en el uso de tecnologías ¿verdad? y aquí Néstor Buso creo que enfatiza estos elementos muy claramente ¿verdad? porque hay quienes dicen no mire mi medio es plural ya estuvo ¿verdad? usted tiene derecho a hablar usted también ya no necesitamos medios comunitarios o otro tipo de medios no se trata cuando hablamos del derecho a la comunicación que debe haber acceso propiedad y uso de tecnologías democráticamente hablando como lo han planteado los indicadores de desarrollo mediático de la UNESCO ¿verdad? que es un documento que también está en la web que se llama así indicadores del desarrollo mediático que fue publicado en el año 2008 que plantea para todos los países las orientaciones sobre cómo evaluar cómo está la situación de los medios en mi país y cómo fortalecer un sistema que reconozca legalmente y con posibilidades de desarrollo los medios públicos los medios comunitarios y los medios privados y por lo tanto también los instrumentos y métodos de la comunicación y la información bien vamos a cerrar con un video que es un poco surrealista para este tema del derecho a la comunicación y las tecnologías vamos a verlo y las tecnologías 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 El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información para la participación ciudadana. Tenemos en Costa Rica un tema pendiente. Hoy en día estamos con un debate muy importante para tener una nueva ley de servicios audiovisuales, pero también tenemos que avanzar en nuevas garantías para el desarrollo del derecho a la comunicación y el ejercicio ciudadano de los derechos comunicativos en el marco de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Voy a ceder la palabra a ustedes para que puedan preguntarle a don José Luis antes de que él pueda retirarse y por lo tanto voy a nada más agradecerle a él su participación esta mañana en esta jornada de reflexión. Muchas gracias. Vamos a ver si alguien quiere hacer un comentario o hacerle alguna pregunta a don José Luis. Por aquí está la compañera con el micrófono. Buenos días. Tal vez la pregunta iría enfocada a lo que mencionaba acerca de las leyes que van en detrimento de la libertad de expresión en Centroamérica. Creo que ha sido una particularidad de los gobiernos de la región ir metiéndose en el tema de coartar la libertad de expresión y también la poca privacidad y también el poco acceso al conocimiento en cuanto a estas leyes. es tal vez un poco dar un panorama de región o si no también del Salvador y de los otros países porque sí es interesante ver el movimiento de región y de gobiernos en cuanto a estas leyes que van en detrimento de la libertad de expresión. Gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Ruth Piedra, soy periodista de la Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica. En Costa Rica se está proponiendo también la posibilidad de crear una ley de acceso a la información pública y el establecimiento de un índice de transparencia de las instituciones públicas. Sin embargo, existe siempre la duda de hasta dónde esa transparencia es viable o no, cuáles datos sí se pueden dar, cuáles no, cuáles atentan contra los datos íntimos de las personas. Y también otra cosa es cómo vamos a procesar esa información para que la gente pueda entender lo que estamos publicando. Desde la experiencia que han tenido en El Salvador, no sé si es posible tener algún ejemplo de cómo ha sido la operatividad de esta ley. Quisiera escuchar algún comentario sobre qué aportó la Ley Nueva Argentina en este esfuerzo por los derechos a la comunicación. Unas pocas palabras en pro y en contra y qué faltó de esa ley ante lo que nosotros esperamos en este momento. Gracias por las consultas. Bueno, sobre el punto de las formas en que se está limitando o se busca limitar la libertad de expresión en los países de la región, creo que cada país, como tú lo mencionabas, tiene particularidades, ¿verdad? Es decir, hay esfuerzos de los gobiernos o de las asambleas legislativas, de los diputados, de limitar de formas diferentes. Yo diría que en el caso de lo que llamamos el Triángulo Norte, ¿verdad? Que son los tres países de Honduras, El Salvador y Guatemala. La preocupación mundial, no solamente ya de América Latina, sino mundial, es precisamente de las condiciones de violencia que tienen nuestros países y el trabajo del periodista en medio de esas condiciones de violencia. Y yo creo que ustedes, creo que todos conocen que Honduras es uno de los países con alto nivel de violencia. Ayer estaban unos colegas de Honduras en este encuentro. Y el dato que se maneja son 38 periodistas asesinados en Honduras desde el año 2009. 38 periodistas asesinados. Entonces, creo yo que el asesinato de periodistas, en Guatemala también ha habido cuatro asesinatos el año pasado. En El Salvador, el último periodista que se asesinó fue en el 2009, que fue un periodista franco-español que hizo un documental sobre una de las pandillas famosas en El Salvador. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la libertad de expresión evidentemente tiene distintas dimensiones, pero una de las más vulneradas en este momento es la violencia contra los periodistas. Y bueno, en México es mucho más, ¿verdad? Porque también va hacia medios de comunicación. Entonces, yo creo que la preocupación mundial es justamente cómo los estados actúan en prevenir y en actuar sobre esto. Entonces, yo diría que en este momento el problema de la libertad de expresión no solamente son leyes, sino es la inacción del Estado. En Honduras y El Salvador y Guatemala, creo que, bueno, Guatemala está haciendo algo ahorita que vamos a ver qué sale, una propuesta del gobierno de hacer un comité de protección de periodistas. En el caso de El Salvador, por ejemplo, nosotros hemos abordado estos temas con las autoridades y ellos como que lo ven y dicen, sí, pero todos tenemos problemas de violencia, entonces, bueno, los periodistas también, pues sí, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero no logran comprender lo que está de fondo, que no es que los periodistas son ciudadanos especiales, son VIP, sino que simplemente la libertad de expresión del país, de una sociedad, se pone en riesgo cuando hay temor por informar. Y lo que parece claro es que entonces tenemos nosotros más situaciones de autocensura. Yo creo que en el caso de El Salvador, que conozco más, sí puedo decir que la gran parte del periodismo no se atreve ya a tratar temas de pandillas, no se atreve a tratar temas de crimen organizado, no salen temas de narcotráfico, todo eso no sale mucho en los periódicos, porque son temas muy delicados, ¿verdad? Entonces, estamos perdiendo en libertad de expresión, ahí, te repito, no porque haya leyes específicas en contra, sino porque no hay información necesaria, fundamental, por el temor que existe y por la violencia que existe contra los periodistas y contra el ejercicio del periodismo libre. La ley de acceso a la información pública, que es la otra parte, y también la relaciona con tu pregunta, de hecho una de las iniciativas del año pasado de la Asamblea Legislativa fue limitar el poder que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es la instancia que se creó para que se cumpla la ley, y una de las reformas que intentaron aprobar fue quitarle el poder justamente que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública de determinar cuándo una información tiene que hacerse pública. Entonces la reforma quería justamente quitarle ese poder. Afortunadamente hubo bastante oposición de la sociedad civil y el presidente vetó esa reforma y no se aprobó. Entonces, en relación a ese punto de la ley de acceso a la información, la ley de acceso a la información clasifica la información en tres tipos. La información que es pública, que es, hay una que se llama oficiosa, que significa que sin que nadie pregunte, se tiene que hacer pública los presupuestos, las planillas, los salarios de las instituciones, tiene que estar publicada en el sitio web o en las alcaldías de una forma accesible a la gente. La segundo tipo de información es la información reservada, que esta es la polémica, ¿verdad? ¿Cuál es la información reservada? Y es lo que tú decías, Giselle, que se utiliza el término de seguridad para decir, no, es que este por razones de seguridad no se puede divulgar. Entonces, solo para puntualizar un poco el ejemplo, creo que va en tu pregunta, es cuando se aprobó la ley y luego el presidente tiene que hacer el reglamento de esa ley, ellos inventaron otro término, que era un término que no existía en la ley, no está en la ley, que se llama seguridad política. Y entonces ellos lo pusieron en el reglamento, entonces pusieron, por razones de seguridad política no se puede dar esta información. Que era el tema que tú mencionabas, ¿verdad? Entonces ya no era seguridad nacional, que bueno, hay sobre eso una doctrina y hay unas ideas un poco más desarrolladas sobre qué es seguridad nacional y si hay un conflicto con otro país, todo ese tipo de cosas. Pero seguridad política, como estaba redactado en ese reglamento, era todo. Cualquier cosa, ¿verdad? No, por razones de seguridad política esto es reservado. Finalmente, afortunadamente, eso también se logró desde la sala de lo constitucional declarar que era inconstitucional, que un reglamento pusiera un concepto que no tiene la ley, pero además un concepto mal desarrollado y que no tenía sentido. Entonces eso no se aprobó. Pero entonces, la tercera tipo de información es la información confidencial que se refiere a los datos personales, que se refieren a los datos que tiene el Ministerio de Salud o la información del Seguro Social, todos los datos que son propios de la persona y que solo uno tiene acceso a esos datos y nadie más puede pedirlo a menos que sea un apoderado legal. Entonces, yo resumiría, hay muchas cosas que se podrían decir, pero yo sí creo que hemos avanzado en la información oficiosa, hemos avanzado en varios temas importantes de discusión pública, de lo que yo decía, bueno, mire, es que usted no está guardando una información que es de usted, es de todos, ¿verdad? El Ministro de Obras Públicas quizás es el único que ha dicho de manera pública, miren, yo trabajo en el Ministerio de Obras Públicas, yo no encuentro qué es lo que no puedo hacer público, porque todo lo que yo manejo son fondos públicos, yo aquí no tengo mi negocio, mi empresa, no, todo esto es público, entonces todo lo que está aquí ustedes lo pueden conocer. ¿Por qué él fue, de hecho, uno de los pioneros de esta ley? Entonces, yo diría que el cumplimiento de la ley tiene que ver también con la voluntad y la convicción de cada uno de los titulares de las instituciones, ¿verdad? Entonces, hay instituciones donde uno ve muchos avances, hay otras instituciones donde se resisten y buscan cómo, ¿verdad? El Presidente Funes, de hecho, ha sido uno de los que se ha resistido en dos temas importantes, ¿verdad? La publicidad oficial, se le ha preguntado desde varios, sobre todo un periódico, El Faro, que es un periódico que hace bastante trabajo de investigación, ¿cómo invierte la publicidad del Estado? Y ha dicho, no, eso es reservado. Obviamente no tiene sentido, ¿verdad? Porque le dicen, no, es que hay problemas de competencia, porque una agencia y la otra, no, bueno, ya estamos hablando de lo que se invirtió, no de lo que está en proceso de licitación. Y tampoco ha querido dar información sobre los viajes, ¿verdad? Y dice, no, es que es peligroso, pone en seguro. No, no, pero el Presidente, no le estamos preguntando qué va a viajar, a dónde, no, qué viajes hizo, que ya fue tiempo pasado, cuánto gastó, dónde fue y todo eso. No, no, eso es reservado. Esa discusión está en discusión justamente. Y finalmente, yo creo que una de las más interesantes, y que tiene que ver con el tema de hoy, de las tecnologías de información y comunicación, y donde estamos en una especie de debate todavía, es si son o no públicos los correos electrónicos de los funcionarios. Entonces, bueno, aquí hay una experiencia internacional ya sobre el tema, ¿verdad? Es decir, en este tema se ha trabajado ya, o se ha discutido en países como Chile, como México, donde ya las leyes de acceso tienen más tiempo. Y desde un punto de vista, estrictamente hablando de publicidad, la información de los correos electrónicos de los funcionarios públicos, desde sus correos institucionales, es pública. Pero, en El Salvador entramos a esa discusión y la Corte ha dicho, bueno, mire, pero es que entonces estamos entrando al tema de si estamos o no violando la correspondencia. Y entonces ahí se ha estancado la cuestión, pero bueno, yo creo que vamos a esa discusión importante. Pero eso también lo aplicamos al tema, lo podríamos aplicar, como decíamos, al tema de las empresas. Es decir, en las empresas privadas, eso es así. Es decir, hay muchas empresas, me decía alguien el otro día, yo es donde trabajo, que era un banco, yo sé que además me graban todas las conversaciones. Por cuestiones de seguridad, la empresa dice, todos sus correos institucionales y todas sus llamadas son monitoreadas por nosotros. Es un derecho de la empresa. En otros países, como en Europa, esto ya se ha regulado, ¿verdad? ¿Qué son los derechos del trabajador y de la empresa en estos temas de comunicación digital? Ese va a ser un tema, seguramente, que seguirá desarrollándose. Y finalmente, para terminar este punto, sí creo que entonces, el solo hecho de que esto se debata y que se avance, sí creo que nos está ayudando a que el Estado en su conjunto se mueva un poco y diga, sí, bueno, aquí parece que hay que dar información y hay que transparentar porque todo el mundo va hacia ahí y hay más presión hacia esa dimensión. Y finalmente, en la pregunta suya sobre la Ley de Comunicación de Medios de Argentina, pues yo no conozco con detalle, dijéramos, lo que podríamos hablar sobre los avances que ha sido la ley. Sí, es claro que ha habido mucha controversia porque hay grupos económicos empresariales de medios muy fuertes, como el Grupo Clarín, ¿verdad? Que tiene una cantidad de inversión en medios, más de 200 frecuencias de radio, es decir, es un grupo fuertísimo. Ha habido toda una discusión jurídica, ¿verdad? Y de demandas y contrademandas, y que ha ido posponiendo y posponiendo. Finalmente, la Corte de Argentina declaró que sí es constitucional esa ley. Y lo que sé, por la información que se maneja de estas organizaciones que han estado en este proyecto de la ley, hay datos concretos sobre cómo se ha avanzado en la creación de nuevos medios, se han creado muchos medios comunitarios, se han creado muchos medios públicos de los estados y de las municipalidades. Hay por ahí alguna información que no tengo yo a la mano, pero sí hay datos, digamos, que ellos manejan sobre cuánto se han creado nuevos programas, cómo se ha invertido, obviamente, en nuevas demandas de comunicadores, de periodistas, para cubrir esas plazas en los medios de comunicación. Y obviamente, ahí también, en todo ello, esta discusión que es importante también, y que la conversábamos en estos temas de los medios públicos y comunitarios, es cómo se le da financiamiento a esos medios, ¿verdad? Ese es otro tema importante, porque a veces puede no ser tan complicado, de hecho, no es tan difícil, digamos, hoy en día, ciertas tecnologías para inaugurar una radio, para instalar una radio, pero luego cómo darle sostenibilidad, financieramente hablando, es un desafío, ¿verdad? Entonces, ese tema creo que es algo que no lo podemos ver en este minuto, pero yo creo que en los próximos años será importante ver cómo los medios que se crean a partir de esta división, porque Argentina lo que hizo fue dividir el espectro radioeléctrico de radio y televisión en tres partes, 33% para medios comunitarios, 33% para medios públicos y 33% para el sector privado. Y el caso del grupo Clarín, que tenía más de 200 frecuencias de radio, entonces, ahí sí les hicieron desinvertir, ellos han tenido que dejar varias frecuencias que tenían, porque no alcanza el 33% para solo sector privado, porque tiene que haber espacio para los medios comunitarios y los medios públicos. Lo que sí creo que también está en la mirada internacional es, como decíamos, esa pregunta que usted hacía, que es muy importante, evaluar cómo se va avanzando desde esa experiencia y qué lecciones se aprenden para otros países, ¿verdad? Lo que sí también creo que es importante enfatizar de esa pregunta es que en Argentina la discusión de la ley, el sector privado se ausentó del debate y después quisieron regresar cuando ya estaba, no había tiempo, dijeron. En Uruguay, por ejemplo, eso pasó de otra manera, ahora el sector privado estuvo en la discusión, ha seguido en la discusión y están en un consenso entendiendo que el Estado, como muy bien decía Giselle, es el Estado el que tiene que hacer esta regulación, no el sector privado, ni las ONGs, ni las universidades o las iglesias, no, es el Estado el que le toca, porque es un espectro que es del Estado y que le corresponde administrarlo. Entonces, cómo hacerlo participativo, en verdad, y cómo hacer una discusión de todos, yo creo que es el gran desafío, ¿verdad? Entonces, pero sí es un tema importante para darle seguimiento. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho al profesor Benítez. Bueno, le agradecemos al profesor Benítez su participación esta mañana, vamos a despedirlo porque ya él se retira al aeropuerto, hacemos un receso y regresamos con la mesa redonda sobre libertad de prensa y nuevos medios. Muchas gracias. 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 Gracias.